¿Y saben qué? David Roque, a ventaja con más de 17 puntos, a su más cercano adversario, y vamos por más todavía. A pesar de las diferencias ideológicas, hoy los partidos coaligados hemos decidido anteponer el interés común que por el interés partidista. Por eso amigos y amigas, vamos juntos con la coalición y con Gavino Cue, unidos por la paz y el progreso. ¡Gavino Cue, a ventaja! ¡Gavino Cue. ¡Gavino Cue, a ventaja! El Partido Nacional también está presente. ¡Gavino Cue, a ventaja! ¡Gavino Cue. ¡Gavino Cue, a ventaja! ¡Gavino Cue, a ventaja! ¡Suscríbete al canal! Gracias.